Y acerca del propósito de comunicar con Internet a todo México, no hay nadie que se oponga, porque es una necesidad sentida, estamos en falta, hay un atraso en el país. El 80 por ciento del territorio nacional no tiene comunicación por Internet y esto limita el crecimiento económico, el desarrollo. Entonces, es un compromiso de que va a haber Internet en todo México. Ya se está lanzando una convocatoria con ese propósito. Por eso, si no participan las empresas, de todas maneras el Estado tiene que garantizar este servicio, que es fundamental. Es una revolución para las conciencias, que tiene que ver con el desarrollo, con la educación, con la salud, con la inclusión financiera y desde luego con el bienestar de la gente. Gracias. Gracias.